El Parque Automotor de la Alcaldía de Medellín fue renovado con 13 vehículos de trabajo pesado movidos con tecnología limpia que regulan las emisiones de gases. Y consideramos que esto también es un incentivo muy importante para esas labores que desempeñan además de que podemos ser mucho más eficientes y llegar a territorios sobre todo en sectores de encorregimientos, en muchas zonas donde el servicio que prestarán estos vehículos y con ese potencial humano que tenemos en la Secretaría pues seguro que vamos a lograr muchas más cosas para todos los ciudadanos. Con la inversión de 2.700 millones de pesos fueron compradas 8 volquetas, 4 jaulas y un carro tanque. Son unas volquetas de mucha potencia, muy buenas, cero contaminación. Algunos de los vehículos que fueron reemplazados por los de tecnología limpia tenían más de 35 años circulando.